Hola a todos, bienvenidos un día más a un nuevo capítulo de Last of Us, parte 2, concretamente en el episodio, si no me equivoco, ya es el número 19, 19. Como sabéis, salimos el otro día por fin del hospital de la zona cero en el que encontramos a un bicho que no habíamos visto nunca, nada más hijo de muchos infectados a la vez, era algo horrible, que luego se separaban otro y la verdad es que fue una de las zonas más heavy del juego, sin duda. Y ahora, bueno, pues llegamos, cogimos los medicamentos, todo lo que necesitamos para que salvaran a la chica, que tenía el brazo roto, se lo han amputado, y justo hemos pasado este recuerdo otra vez, otra vez, por tercera vez, Abby, que eres un poco cansina, hija, estamos una vez en el hospital, donde mataron a su padre el día que iban a operar a Eli, ya lo he dicho tres veces, pero bueno, por si todavía hay un rezagado que no sabe qué cojones es esto, pues lo mismo, volvemos a entrar. Estaba con el símbolo de los luciérnagas, quirófano, ahora a ver qué pasa esta vez, a ver qué hay ahí. Ah, y ahora es el padre que está vivo aún. Vale, 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 vale. Yo creo que un poco es al final como que dentro de Abby, no sé, a lo mejor me equivoco, porque yo nunca he leído, no soy mucho de leer el motivo de las cosas, los argumentos realmente del creador del juego, me pasa con todos, me gusta sacar mis propias conclusiones y bueno, yo creo que un poco esto representa como que Abby creía que la manera de reconciliarse con su pasado era matar a Joel, que era como realmente se sentiría mejor con ella misma y no, no lo consigue, matándolo solo se siente peor, ve que todo lo contrario que ha hecho que mueran amigos suyos, pero sobre todo, yo creo que lo que realmente le está haciendo sentirse mejores, haber ayudado a estos dos chicos, ¿no? O sea, hacer cosas buenas, vaya. Mira la cara, sapo. ¿Qué haces, despierta? Cambiar las vendas de Yara. Es increíble que ya esté en pie. Es que los Scars son duros. ¿Por qué se pelean? ¡Que se den Yara! No pienso abandonar. Led no quiere dejar Seattle. Owen los ha invitado a venir a Santa Bárbara. Eso es, típico de Owen. Owen, un espíritu libre, una gran persona, tío. Es lo mejor de todos los bandos, yo creo, Owen, que no tiene bando. Toma. Oh. ¿Qué? Quizá ellos los hayas engañado. Pero a mí no. ¿De qué estás hablando? La mejor Mata Scars de Isaac de pronto cambia de parecer. Y Owen no tiene que ver, ¿verdad? Ajá. No siempre he hecho lo correcto. Eres una cabrona, Abby. Eso se lo merecía. Estoy harta. ¿Quieres ayudar a estos chicos? Aléjate de ellos antes de joderles también. Un golpe de sinceridad, ¿no? Abby. ¿Qué camiseta? ¿Estás... ¿Estás bien? ¿Y tu brazo? Está mejor que esta mañana. Mira, eso es actitud positiva. Lo hará. ¿Puedes ayudarme a encontrarlo? Está bastante alterado. Claro. Se fue por aquí. Venga, vamos a buscar a... Alep. No llevamos nada. O sea, que entiendo que aquí no hay que buscar materiales. Porque no llevamos ni mochila, ni nada de nada. A ver, Alep. ¿Dónde te han metido, hijo? ¿Está el motor encendido? Generador, vaya. ¿Por qué Alep no quiere ir a Santa Bárbara? Le preocupa a nuestra madre. Lo que le pasará por nuestra culpa. Debe preocuparse. Ahora debería centrarse en su propia seguridad. ¿Qué podría pasarle? A veces... Culpan a los padres por los pecados de sus hijos. Pero nuestra madre es tan devota. Seguro que estará bien. ¿Hay alguna opción? ¿De ayudarla? No puede convencerla para irse. Nadie podría. Me preocupa más lo que podría hacerle. ¿Lev? ¡Lev! ¡Lo siento! ¡Sal de una vez, Lev! ¡Lev! ¿Sabes? Me pregunto si habrá visto esto. Ama a los tiburones. Ama a los tiburones, pero odia el océano, ¿eh? Sí que se ha abierto contigo. Sí. Nos ha unido nuestro miedo a la muerte. Dijo que fuiste valiente. Es un mentiroso. No sé cómo darte las gracias. ¿Lo oyes? ¡Lev! ¿Estás aquí? Hostia, tío. Cada vez que tengo que cruzar una puerta de esta manera, me da un mal rollo. Cuidado, el peor. Está bien. No pasa nada. Solo quiere jugar. Eh, chica. ¿Qué tienes ahí? No te hará daño. Vale, mira. ¡Hala! ¡Busca! Vamos, chica. Cómo mola, ¿no, tío? Este aguario. Súper guapo, ¿eh? Mira qué bien. Creo que quiere que se lo vuelvas a tirar. Venga, otra más. ¡Hola! Vale. Venga, otra vez. Para allí. Sí, que es rápida. Ah, ahora te lo da a ti. ¿Quieres probar? No me parece buena idea. Venga, hombre. No va a morderme, ¿verdad? No, lo prometo. Te acojonada, ¿eh, tío? Ah, qué bien. Cómo mola la mandíbula esta, ¿eh? ¿Puedo hacerlo otra vez? Creo que le encantará. Claro. Dale, hombre, dale. Le tenemos todo el día aquí para tirar muñequitos de goma. Va, va. Va. Esta es la parte central, ¿no? ¡Lev! ¿Por qué hacer esto? ¿Tú crees que podría convencer a tu madre? Si lo ve así, lo estrangularía con sus propias manos. ¿Cuánto te ha contado? No, demasiado. He oído como algunos lo llamaban. Lily. Tardé mucho en entender por qué siempre cuestionaba las leyes, las tradiciones. Tío, le han rajado la cara, ¿no? Me explicó cómo se sentía por dentro. Le dije que se lo tenía que guardar para él. Pobre. Yo esperaba que se le pasara. Después parecía que estaba bien. Luego se rapó la cabeza. Como los hombres. Fue un suicidio. Con dos cojones, Lev. Muy bien. Al principio le grité. Y le pegué. Fui tan estúpida. Eh, tengo una idea. Busquemos algo para animarlo. Venga, va. Bueno, al principio supongo que ya entré que también estaba, pues, dentro de ese grupo. Y tú menos quizás para protegerlo, ¿no? De los demás. Tienda de regalos. Tienda de regalos. Buah. Es tradición. Pobre chico. ¿Dónde está Santa Bárbara? Está en California. Tía, Seattle está en la punta, punta, eh. No lo sabía. ¿Dónde está California? Abajo, abajo. Vale, a ver. Esto es Seattle. Y esto es Santa Bárbara. No está mal, eh. Es un buen trozo. Es muy pequeña, pero está aquí, arriba. Qué lejos. Sí. Enorme Estados Unidos, eh, tío. Es bestial. Tía, pues mira, que no sabía que Seattle estaba justo arriba del todo, eh. Está tocando con Canadá, ¿no? Vale. Tiene que quedar algo por aquí. A ver. ¿Qué hay? Espera, hemos encontrado algo. El señor Foca. Es bonito. Vaya. Vaya. ¿Ves algo que te guste? No. Sigue buscando. A ver. Ahí. Hay algo, ¿no? En el cajón. ¿Qué cabrón es? Encuentro nada, tío. A ver, ¿qué tenemos? Aquí. Ah, míralo. Ya va. ¿Tiburón? ¿Qué te parece? Pues venga, tiburón. No se ha equivocado. ¿Sabes? Nadie lo ha oído en lo de antes. Sí que lo era. Yo creo que sí. Y eso es lo bueno de este juego, eh. Que alguien que crees que es malísimo, pero acabas viendo que no lo es. ¿Puedes dejar de robarme mis cosas, por favor? Lo siento, no sabía que todo lo del acuario era tuyo. Sí, bueno, mi acuario y mis cosas. Es broma. Coge lo que quieras. Tú no. ¿Has visto a Lev? Ah, sí. Al final del pasillo. De acuerdo. Oye, ¿podemos hablar? Ahora voy. Gracias. No entiende mis bromas. Claro. Los niños y yo... No están acostumbrados. Sí. Pero tú les caes muy bien. Entonces... Vienes a Santa Bárbara, ¿verdad? No puedo. ¿Por qué? Ya lo sabes. Podemos solucionarlo. Difícil, amigo. Ya es tarde. No, no, no lo es. Yo sé... Que es un puto desastre. Lo sé. Decidamos ser felices. A ver. Tenemos derecho. En este juego es imposible ser feliz. Es imposible. Míralo. Lev se va a la isla. Por su madre, tío. Claro, tío. Es que no lo entenderán ellos. Aún no. ¿Cuánto falta aún? Horas. Joder. Lo detendremos. Vamos a coger una lancha. La acaban de operar. Estoy bien. Estoy bien. ¿Cómo lo voy a encontrar? Yo iré. Owen. Van a la puta isla. Exacto. No dejaré que vaya sola. Hombre. Pero si me lo que desea es que muera. Ayudaré. Ayudaré. Tus prioridades. Y ahora vamos. Fuma. Adiós, amigos. Pues qué manera, ¿no? Que supongo que es la última vez que se vieron. A ver. ¿Creéis que tenéis suerte y podré pillar un barco fácilmente por una vez? Pues no lo sé. Pero bueno, empieza ya. Empieza la acción. Vamos a ver. Venga, ya. Ya empieza mi momento barmeo. Mirarlo todo. Sentirse libre por el mapa. Hombre, realmente. No sé, tío. Pero una embarcación. Muy lejos no la tengo aquí. Ah, por aquí no. Por aquí. ¿Dónde voy? A ver. Por aquí. A lo pobre tío. Es que tiene un brazo menos, claro. Va al ritmo que va, pobre. Sí me gusta. Una tía fuerte. A ver. Muy bien. Cuidado. Genial. ¿Cómo llegamos a tu pueblo de una pieza? Podemos usar los puntos ciegos que hay por la costa. Después seguiremos las carreteras. Vale. ¿Es seguro? Es nuestra mejor opción. ¿Crees que Lev cambiará de opinión? Qué va. Es muy cabecita. ¿Sabe dónde se está metiendo? Bueno. Eh, monedita. Es su madre. De Luisiana. A ver. Encontramos algo. Mira que bien. Toma, toma, toma. Oye. Están preparando para algo bueno, eh. Voy a coger mis cartuchos. Esto está... Bueno, ahora ya que está quizá no la necesite tanto, ¿no? Así que voy a pillar esta. Y esto preparado también. Vale. Podemos también... Mejor la estabilidad al apuntar. Mientras te mueves bien. Genial. Vamos a tener que regalar. ¿Por aquí? Pues habrá que nadar, ¿no? Supongo. Intenta no mojarte el brazo. Ya es tarde. Mira, qué cositas. No. Oye, qué bien. Genial. Así vamos a cazar a Skars. A ver. Eh. ¿Qué? Ah, vale. Gracias, tía. Genial. Uy. Alto. Ya está. O sea, que nos vamos a la isla, eh. Uh. Venga, venga. 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 ¿Algo por ahí? O no. Hay un camino por aquí. Venga. Vale. Temporal ya va llegando, eh. Los barcos están al otro lado. Solo hay que volver a la carretera y rodearlo. Vale. Me parece bien. Yara. Bien. Una nota. Una nota. Hostia. Va. ¿Alico? ¿Cómo? Vicky, cuidado. Hoy mi barco ha recibido disparos en dos ocasiones. Os quiero robar la trainera mal adentro. Las olas son impredecibles y es probable que os quedéis sin almuerzo un par de veces. Pero es mejor que recibir un tiro de un Scar. Deberíamos luchar para recuperar el criadero. Adentrarnos en territorios caras y es una locura. ¿Y qué necesitas piensa Isaac? Después de este turno quizá podamos pedir que nos reasignen. Prefiero pelear todas las patas del mundo antes de estar aquí otra vez. Por favor. Ten cuidado. Nos vemos. Que no. A ver. Vale. Podría hacer algo. Vamos a hacernos bombas también. Por si acaso. Vale. Y es por aquí, ¿no? Vamos a subir. Se va a romper esto. Buah. A ver, follo una ahí. Está bien liada ahí, ¿eh? ¿Qué tienen aquí liada? ¿Qué tienen aquí liada? Al suelo. La puta. ¿Qué cojones? Money. Es money. Qué manitas, tío. Joder. Ese francotirador es un profesional. Buah. ¿Qué estás haciendo aquí? Los botes. Tendríamos que haber ido a la isla. Pero apareció este pendejo. Envié a alguien a por refuerzos. Deberían estar en camino. Deberían. Necesito coger un bote. Ahora. ¿Por qué? Pregúntalo. Entonces me ayudarás a matar a este tío. A por él. Venga, va. Te ayudo. Joder. Francotirador, ¿eh? Cuidado, tío. Esto sí que... ¡Báchate! Han matado a todo mi equipo. Tranquilo. Lo cogeremos. Putos intrusos. ¿Qué intrusos? ¡Blo! ¡No hay nada! Pero ¿cómo me ha dado aquí? ¿Cómo? Pero ¿cómo me ha dado desde ahí? Si estoy súper agachado, tío. O tendría que correr, ¿eh? Porque si no, no sé. ¿Qué es? Ah, ya lo veo. Vale. Claro, claro. Es que estaban... Nos están ganando. Nos están ganando. ¿A qué? No lo sé. Bien. ¡Va, va! ¿Para qué? Sí. Buah, cuidado, ¿eh? Me cago. Estando todo, ¿eh? Joder. Bien. ¿Cómo? 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 la puedo curar no se donde salir no se por donde ir no se por donde ir no se por donde joder tío que mal rollo tío no de puta eh joder no tendría que haber curado va va bien que tenemos que hacer aquí por aquí que guapo este trozo eh es que no vea que brillaba cuando te dispara y ahora encima infectados vamos para acá va oh claro lo esta trayendo tío usalo para que venga prepárate estoy muerto eh estoy muerto tío clipo tío no me jodas ya vuelve no me jodas ya vuelve no vale la pena no vale la pena no vale la pena sigo sin tener nada para para defenderme tío nada nada fatal 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 esta zona y no moverme de aquí y no moverme de aquí vale a ver si lo va a hacer así bien bien ya no lo he visto me y y mira y y ¿Vienes o qué, tía? Es que la parió. No me jodas, ya vuelve. No hay más. Ah, este es un buen sitio, eh. Bien. Este tipo no va a parar. Lo sé. Vale. 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 Suerte de la daga, tío. Suerte de la daga, Nen. Hay que ir al puente antes de que escape. Que pape, que pape. Vale. Suerte de la daga, tío. Que más me puedo fabricar. Botiquín. A ver. No veas, el amiguito, eh. Espérate, espérate, loco. Vale. De estas también tengo, eh. ¿Ves? Que bien. Sabía que me acabaría curando. Me harían algo de curación, eh. ¿Ves? 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 Vale. 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 Pero aquí no hay nada. Si, no me cubres, hijo. A la que ahora me va a disparar, tío. ¿Dónde está? No habrá ido lejos. ¡Abajo! ¡Joder! ¡Joder! Estoy jodido ahí, ¿eh? ¡Está triste, muerto! ¡Está ahí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sigue presionando! ¡Con cuidado! ¡Al suelo! ¡Te tengo, pendejo! Yo le dejo a él, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Que no escape! ¡No! 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 ¿Dónde está? ¡Míralo! ¡Sí! ¡Es Tommy! ¡Vas a caer, puto! ¿Lo ves? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Franquealo! ¡No pares! ¡Joder! ¡Me he cao! ¡Ahí está! ¡Lo tenemos! ¡A cargárselo! ¿Estás bien? ¡Nada por ahora! ¡Oh, oh! ¡Mani! ¡Vale! ¡Era Tommy, tío! ¡No! 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 ¡Hostia! ¡Habio, Mani! ¡Buah! ¡Oh, joder! ¡Joder! ¡Está viniendo! ¡Gracias! me cago eh, no tengo miedo eh, es todo mi tío no se parece a aquella zona del David en el 1 tío míralo o sea que el toby se la encuentra al toby llega a encontrarse la ya, ya, hostia, fue a la verga que chai, teníamos que pelear con el aquí dentro tío ¿tú? sí oer ¿quién erais? mierda ya no importa vamos a por leve, volvamos al apoyo venga con esa lancha te lio eh te lio eh el 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sabes a dónde va? A casa. Nuestra madre estará allí. ¿Está lejos? Al otro lado de la isla. Mierda. ¿Qué hay de tu gente? Les seguiremos. No nos verán. No nos verán. ¿Seguro que los lobos atacarán esta noche? Está guay. Sí, es lo que me han dicho. Menuda movida hay aquí. Aprovecharán la tormenta para atacar. Eso sí, Isaac no cambia de opinión. Tu líder, Isaac. ¿Qué quiere? Terminar la guerra. ¿A qué precio? Al que sea. Al que sea. Claro. Arriba. ¿Puedes trepar eso? Es lo más rápido. No hay nada, tío. Por aquí. Queda bastante tocadito. Vale. Venga, aquí sí que hay cosas. Cogiendo suministros. Por si acaso. Una moneda también. La de Idaho. Creo que no. Creo que no voy a gastarlo esto. Porque. Lo va a pedir luego para estos. Me pide también. Y necesito material. ¡Hala, tío! Anda. Es de los suyos. Mira, mira. Le rajan las tripas y los cuelgan. ¡Qué asco! No, tío. Domingo. Scott y yo. Hostia, tienen horas diferentes, ¿no? Yo tocamos tierra en la costa este aproximadamente las tres. Una vez la información de los prisioneros ha sido útil. Sin resistencia directa. Buscamos un lugar elevado para orientarnos. La mayor concentración de estructuras se encuentra en la zona sur, granjas al norte y al este. Y lo que parece un campamento maderero. Hay pequeños grupos de estructuras esparcidos por la isla. Todos son edificios de madera construidos después del día del brote. Los bichos raros se toman en serio lo de querer vivir solo de lo que da la tierra. Vamos a acercarnos a uno de los pueblos. Veremos en un viejo edificio ciudad en el centro de la isla a que haiga la noche los Scars. Aún no han arrasado y reconstruido esta zona. Podría ser un buen punto de encuentro. Esos números son alarmantes. Son muchos más. Mira al pueblo. Vamos allá. ¿Es vuestro pueblo? No, es el refugio. El nuestro está más allá. Venga. ¿Qué es eso? Es nuestra señal de alarma. Tu gente está aquí. Ahora toda la isla está alenta. Hay que darse prisa. Maldita sea, Isaac. Ya han llegado. Atajaremos por el campamento. Sígueme. ¿Cuánta gente vive aquí? Como un mito. ¿Cuántos soldados? La mitad están listos para combatir. ¿Y qué hará la otra mitad cuando lleguen los míos? Esconderse. Muchos luchan. Vale. Oh, oh. Hemos llegado. Que llueve mucho aquí, eh. No parece que haya nadie. Vamos a inspeccionar. Venga. Vale, bien. Una flechita, vale. Venga, gente. Compatiendo. Claro. Mira. Voy a hacer de estas de fuego. Voy a ver que hay por aquí. Nada. Venga. Que había otra... Otra casa por aquí, ¿no? Vamos a investigarla. A ver si hay algo ahí. Aquí, aquí. Mira, a ver si hay algo. Genial. Anda. Hostia, lo tallan en el árbol directo, eh. Las luciérnagas. Las luciérnagas, ¿no? Bueno, pues por ahí, ¿eh? Será el camino. Imagino yo. Vale. ¿Puedo mover el carro? Sí. Se oyen ruidos ya aquí, eh. Vale. Al suelo. Llevadlos al refugio. ¡Vamos! Mal asunto. ¿Cómo atravesamos esto? La puerta estará cerrada. El aserradero. El de la derecha. El de las antorchas. Vale. Por el aserradero. Podremos salir de aquí. Por el aserradero. Podemos atajar. Perfecto. Venga. Sí, pero... Cerrad la puerta. ¡Sellad el componente! Va. Con cuidadito, eh. Bueno. Vale. Cuidado. Vale. Sí. vale, cuidado ahí tenemos que subir ahí arriba ¡lobo en el pueblo! ¡protegedlo! ¡ve a la cerradera! ¡pasarás por esto, Yara! ¡se está huyendo! ¡un pueblo! ¡perdón! ¡yo coño! mierda, para matar, ¿eh? he liado ¡¿qué?! ¡nooo! ¡chofarás, que es algo fatal! ¡hasta! ¡sabes! ¡hasta! 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 ahora tenemos el agua vale 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 bien venga ¿qué te parece? ¿dónde está? ¿dónde están? ¿dónde está? aquí mierda estaba ahí a ver si le veo al sumarse otra vez asqueroso no lo veo otra vez ahí bien mierda fallado, fallado a ver a ver no lo sé no lo sé a ver no lo sé no lo sé que tensión el grande pero llevo pero tiene dos encontrar el hacha esta en tu padre ah 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 mira por aquí también se puede entrar cuidado pesadita la rodilla a ver vale 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 voy a intentar a esta cargarme la sin gastar munición venga va vale vale y con tu muerte joder joder voy a coger de todo bien estoy lleno porque de estas las tengo a tope la otra es la munición especial mira el martillo este está bien o sea que no lo voy a arreglar primero quiero ver si encuentro el hacha esa que también había visto voy a mirar voy a mirar si si me compensa más vale por aquí está todo mirado no vamos a acabar vamos a acabar de de mirar por aquí que no me haya dejado nada creo que no pero si ha estado jodido de la zona la verdad si hombre bueno se nota que ya estamos en un punto muy avanzado del juego con lo cual pues ya va costando más no el tema había fallado a ver yo había visto un hacha tío por ahí y dónde está el hacha ahora bueno no tengo ni idea que la había visto en algún lado a ver por aquí tírala aquí está el hacha venga vamos a mejorarnos la perfecto un. panco de trabajo vamos venga seguimos Mira, mira todo lo que viene para allí Y ahora hay que avanzar ¿Qué estás haciendo, Isaac? Ah, vale, el pardo Hostia Wow ¿Por los pelos? ¿Y ahora? Atajaremos por esa cabaña de ahí Yara Antes, en el aserradero ¿A dónde llevaban a los críos? Tenemos muchos refugios Si la cosa se pone fea, lo sacan de la isla Bien Sabía que este día llegaría ¿Hay alguien? Mira, aquí hay cositas Una nota Somos seres imperfectos y por eso nos mostramos imperfectos ante sus ojos Eso dicen las enseñanzas y eso dicen los ancianos Pero los cortes de las mejillas Me siguen escociendo dos semanas después de la ceremonia Eva me contó que le pasó lo mismo Pero me advirtió que no mostrarse vida entre los ancianos O sea, eso te lo hacen como ritual Esto que tiene también ella en la cara Hoy he tenido sorpresa Eva se escapó Para encontrarse conmigo en la curtidora Curtidoría Donde ya estaba limpiando Me contó que su brigada Parte de manera territorio de los lobos Se la había asustado Así que nos sentamos a mirar el fuego Un rato Me preguntó si ya me había prometido Desde que pudiese responderme Me pasó en la mejilla y salió corriendo de vuelta al bosque Por un momento me olvidé de dónde estaba Y todos mis problemas La brigada Eva aún no ha vuelto Me pasé por la cena colectiva en el refugio Para callar mis pensamientos Pero no sirvió de nada El ambiente estaba más silencioso de lo normal Sin contar con el sermón habitual del anciano Duncan Aunque también noté diferente eso Dijo, aunque nuestra profeta nos guía Para eliminar los demonios y reequilibrar el mundo No hay garantías de que eso vaya a ocurrir Mientras estemos vivos Se trata de una lucha eterna Hoy tengo mucho que pensar Fanáticos Bien Hora de bombas Vale Vale, un banco A ver si tengo cositas Tengo 91 tío ya A ver si puedo hacer algo interesante Esta arma me encanta Venga, pues vamos a estabilizarla Aún me quedan 61 Con lo cual aún puedo mejorar algo Esta la tenemos a tope A tope Vale ¿Qué más podemos hacer? La ballesta ¿Qué le puedo hacer? ¿Le podríamos meter una mira o algo? ¿Cómo se lo ocurra? Míralo Toma ya Eso es lo que quería yo Con la mira es mucho mejor Porque esta Si la es en la cabeza Te los cargas O sea que Hay que saber hacerlo también Que vaya más lleno Todo esto hecho Vale Y nada más Hay otra casa aquí Voy a verla Hombre Te diré Y esto es como un sitio de Orazao, ¿no? Oración Otra vez, tío El bicho este Protégelo, por favor Mi profeta Escucha mis palabras Moira fue una guerrera fuerte Y cabal hasta la presión Que lo ha asesinado De su marido Henry Y su padrón De los lobos Se despierta con gritos Y se acobarda Con el menor ruido Honramos el sacrificio De Henry Cuidando de Moira Como él habría hecho Pero no es suficiente Te voy a comenzar A Moira fuerzas Para que pueda recuperar Venga Pues ahora sí Vamos a seguir El camino, ¿no? Es por aquí Vale Pues vamos para allá Pero Vamos para allá Pero Lo haremos en el próximo vídeo Así que nada Gracias a todos Por vuestra presencia Y nos vemos muy pronto Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!